Hola chicos, muy buenas que tal, bienvenidos todos a un nuevo vídeo, vamos para mañana domingo veis que nos quedan partidos pendientes, hoy la verdad que no teníamos muchos partidos no ha sido tampoco un día muy, muy bueno, bueno, tampoco, como digo, teníamos pocas jugadas se nos ha ido la combinada de Inglaterra por el Tottenham, 1-0, bueno realmente no sé el Liverpool, el Liverpool quedaba pendiente y va 1-0 también, vamos a ver cómo va el Liverpool por aquí no sé si ha acabado ya el partido, 1-0, minuto 81 sigue, así que bueno, ahí también vamos a ver qué pasa pero bueno, vamos a hacer el repaso desde el inicio para no ligarnos porque no teníamos tantos partidos pero bueno, vamos a hacerlo bien, en Alemania ambos marcan del Leipzig, pues no ha podido ser fijaros, el Friburgo ha tirado dos tiros a puerta ya casi al final, pero nada, mal partido, mal partido del Friburgo y el Bayern tenemos el Handicap, menos 1.0, ya lo quitamos de favorito, va 0-2 se acaba así el partido, o acaba ganando el Bayern de tres goles, pues se ganaría si mete uno el Verde Bremen, pues nos quedaría nulo, ¿no? la combinadita, como hemos dicho, pues era, bueno, era más o menos sencilla sencilla, cuotas sencillas, se juega sencilla, 7,5 corners en el del Chelsea vamos a ver ahí, está funcionando un poco más mi marcadores, se han hecho alguna actualización por ejemplo, debajo de los partidos, aquí debajo del marcador, cuando se están jugando con el tiempo de descuento, así que bueno, han hecho alguna actualización 14 corners sin problema, el City que gana, bueno, el City que ha sido lo de darle el penalti a Bundo Gant para que hiciera el hat-trick para que hiciera el hat-trick, y fallarlo, ya la siguiente jugada le meten gol teníamos en el canal de Telegram una de las recomendaciones, ya os dije si vamos a mandar algunas recomendaciones de extraña que marca Haaland si hubiera andado ese penalti a Haaland, estamos hablando de un 3-0, casi seguro pero bueno, es lo que hay chicos, Tottenham más uno y medio, marco en la primera parte ya en el descuento, en la segunda parte pues nada, tarjetas, todas las que queráis fijaros que de tarjetas, pero bueno, lo que hay, corners, ¿os acordáis que en el vídeo dije un y medio y dije, ah, no, que he leído mal, son 7,5 corners por fijaros, al final los corners salieron, 11 corners a 1-0 y el Liverpool por ser un y medio, veremos a ver y luego teníamos una jugada en España que todavía no se ha jugado a la copa, ¿vale? por eso he hecho el vídeo ahora para ver la copa ya tranquilo la final que Vinicius hace un tiro a puerta y que vence más de otro tiro a puerta veremos a ver si se da, y en Italia teníamos 3,5 tarjetas en los dos partidos pasando el del Milan-Lacio, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 como el Roma-Inter, 1, 2, 3, 4, 5, eso será en principio el Bayern se dará si no hay ningún, ningún cambio y bueno, nos falló la combinadita por ese gol y veremos a ver el del Liverpool para mañana tenemos unos 11 partidos por ahí recordad, unidos al canal de Telegram, chicos, ¿vale? en la descripción siempre os dejo el enlace porque ahí vamos a mandar algunas otras recomendaciones ahí, Fórmula 1 mañana, quizá mandemos algo de Fórmula 1 ya sabéis cómo es esto a veces se acierta mucho incluso todo a veces se coge una mala racha pero bueno, intentamos mandar siempre lo mejor mañana tenemos partidos, aquí según veo de Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, Holanda Argentina, superclásico que tenemos mañana, River, Boca un poquito está calentito, viene muy mal Boca en la Liga Bolivia y Estonia bueno, vamos a empezar por el principio es cómo mejor se hacen las cosas y vamos con Alemania solo un partido, vamos al más de dos y medio ¿vale? ganando hoy el Bayern, el Borussia tiene que salir mañana con todo y más así que bueno, vamos a ver ese Borussia si no termina de destrozar la Liga y la pierde mañana si no gana así que bueno, vamos a ver más de dos y medio ¿qué más? Francia tenemos partido de Angers-Monaco más 1,5 goles y el partido de Lyon-Montpellier más 1,5 goles tenemos el Trois-PSG no sé si jugará Messi y yo perdón por lo del viaje a Arabia y todo este rollo pero bueno, el PSG la verdad bueno, no es campeón cuidado que no es campeón que tiene 5 puntos de ventaja pero bueno no sé, es un equipo yo pienso que ganará mañana pero por el momento lo dejamos lo dejamos retirado ¿qué más? Inglaterra tenemos dos partidos Ducas el Arsenal partidazo me parece un partidazo esto no tengo tan claro yo que ganar el Arsenal este partido puede terminarse mañana la Liga vamos a ver ¿no? pero vamos a los goles más de uno y medio también no mentira West Ham Manchester vamos a más de 7,5 con últimamente el United por lo menos cuando yo lo he puesto no me ha estado haciendo goles así que fijaros viene un poquito más flojo los últimos días dos días con el Brighton con el Aston Villa con el Tottenham si hizo goles el Sevilla destrozó pero bueno vamos en Inglaterra como hemos dicho Newcastle el Arsenal más 1,5 goles West Ham Manchester más 7,5 corners vale con esto nos vamos Italia Atalanta Juve este partido está caliente también vamos a ver vamos con dos goles yo creo que este es que aquí tienen que ir a por todas o sea el Atalanta si quiere meterse en Champions no le queda otra que ganar y la Juve no se puede complicar tampoco es que ni un empate si se hace un empate se pone en Milana tres puntos cuidado se está poniendo eso calentito así que vamos al más de uno y medio y ya tenemos en Italia lo que tenemos Nápoles yo sé que la gente le sigue jugando al Nápoles porque si ya gana la Liga chicos mañana fiesta van a tener fiesta supongo que van a ver celebración no sé no sé ni tal y así cuando ya el campeón gana le dan la copa o se la dan en la última jornada o no sé como sea pero bueno a veces se pueden descentrar ¿no? en serio no os metáis con el Nápoles no digo que no vaya a ganar pero no vale la pena pero bueno ya cada uno que haga lo que quiera ¿no? está claro bueno vamos a bueno tenemos me va a saltar me va a saltar el de Holanda que lo tenemos más abajo vamos con este partido Heidenheim de Burro equipos que hacen muchos goles más de 0,5 goles en la primera parte ¿vale? ¿qué quiere decir? tienen que hacer al menos un gol en el primer tiempo ¿vale? creo que está claro tenemos partidazo el clásico lo hemos dicho River Boca muy favorito River es normal y no es normal es normal por un lado el tema de cómo van en liga fijaros River líder indiscutible Boca muy abajo Boca tiene que recuperar muchos puntos para el tema Libertadores y todo tiene que subir posiciones pero bueno el Libertadores viene y le acaban de meter gol al Bayern ¿cómo no? si es que cuando algo puede salir más sale mal Goldberg de Bremen nos quedaría nula esa jugada ya sabéis en fin digo Boca viene de ganar en Chile colocó los 0,2 y River viene de ser humillado 5,1 en Brasil ¿no? así que bueno en Libertadores está mejor Boca pero bueno esto la Liga es el clásico y fue partido duro voy con el más de uno y medio vale yo creo que por ahí ve un 2,0,2,1 para River luego a lo mejor gana Boca no lo sé no me meto ahí que seguramente hay gente que me está viendo de River de Boca y luego os metéis conmigo yo no me meto con nadie vamos al uno y medio que los meta quien sea un 1,1 lo que sea puede ser partido de tarjetas también problema que aquí en España por lo menos en las casas no suelen no suelen dar tarjetas en la Liga Argentina pero debería ser un partido de tarjetas vale ya es cuestión vuestra que no pueda jugar analizarlo analizar el árbitro y todo esto yo no lo digo porque como no me meto no me voy a meter en esta jugada pero posible posible de tarjeta normalmente partido calentito Bolivia vamos con Strong's a ganar un equipo que de local es muy fuerte normalmente le suele ganar a Aurora como vemos 4-0 1-0 3-0 2-0 1-2 en 2019 pero bueno la mayoría de veces es victoria de Strong's vale así que vamos con esa victoria también puede ser que marca dos o más goles elegir la opción que más que consideréis mejor ¿no? ¿qué más tenemos? partió en Estonia que lo hemos dicho hace un rato vamos con un equipo también a ganar ya sabéis que yo solo me meto en ganadores cuando lo veo muy muy buenos eso no quiere decir que vayan a salir pero bueno esperemos que sí tenemos al Flora segunda posición tenemos a Callew es esta posición y bueno normalmente Flora de locales suele ganar un equipo bastante mejor ¿no? luego ya sabéis puede pasar de todo pero bueno años atrás por aquí 2017-2019 la cosa era diferente diferente pero bueno vamos con Flora a ganar y terminamos en Holanda donde si se cumplen algunas condiciones el Feyenoord mañana ganando podría ser campeón ¿dónde está? se le dice aquí por ejemplo tabla en directo tenemos al PSV 0-0 si el PSV acaba 0-0 tendría 7 puntos de ventaja a Feyenoord y ganando mañana tendría 10 por lo que sería campeón así que vamos con la victoria Feyenoord que yo creo que ganará porque gane el PSV o no el Feyenoord lo tiene que ganar y luego ya pues remataría en casa la próxima jornada ¿no? pero bueno y esto sería todo muchachos vamos a hacer vamos a repetirlo rápidamente bueno quitamos ya de aquí el Madrid Atalanta Juve más de 1,5 Andes Mónaco más de 1,5 en goles Heidingen más de Burgos más 0,5 goles primer tiempo Flora a ganar Feyenoord a ganar Lyon Montpellier más 1,5 Borussia Dortmund Wolfsburg más 2,5 goles también podría ser 2 goles para Borussia pero bueno más 2,5 goles Dukas el Arsenal más 1,5 goles West Ham Manchester United más 7,5 corner gana de Strongest o Strongest y River Plate Boca Juniors más 1,5 goles así que nada esto es todo para el domingo espero que espero que os gusten los partidos hoy bueno pues teníamos poca cosa ha sido regular si os ha ganado lo de Italia veremos yo creo que lo de Madrid tiene buenas opciones para ganarse y el Bayern pues en principio se va a quedar nulo ¿no? vamos a ver qué pasa y nada chicos pues dejar vuestro like si os ha gustado el vídeo suscribiros al canal de Telegram ya os digo hay Noruega mañana Suecia Finlandia la Ferro de Luxemburgo no se diga así medio rara hay hay Fórmula 1 no sé algo vamos a dejar mañana por el canal de Telegram quizá unas 10 recomendaciones más o quizá alguna apuesta hecha una cosa son recomendaciones otra cosa es el pronóstico hecho así que nada saludos para todos que disfrutéis lo que queda de sábado que disfrutéis el domingo por cierto me olvidaba felicidad de todas las madres no sé en qué parte del mundo se celebra mañana el día de la madre sé que en otras partes sé que hay partes donde se celebra el próximo domingo aquí en España se celebra mañana así que bueno felicidad de todas las madres que celebre mañana y a los que no pues también nos felicitamos mañana y la semana que viene y cuando sea así que nada chicos y madres en este caso saludos para todas felicidades y nada suerte a todos chicos mucha suerte mucha suerte saludos y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo y en el próximo vídeo